Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy le toca el turno al Spectre con Vortex en el mapa Valley, he visto que esta esquina, la que está aquí encima del edificio a un lado, es el mejor spot para lanzar las Vortex, voy a probar qué tal me va acá, mi meta es hacer que el bot me duque toda la partida o lo máximo que pueda, vamos a ver a este, uff, casi que el 70% de vida se la bajé con las Vortex, las Vortex están a nivel 8 MK2, no las he podido subir a más nivel, a este nivel hacen un buen daño, este es un Invader, ya la gente se le va a lanzar encima porque tiene mucho HP, puntos de vida y es daño, vamos a ver si podemos matar a este, que creo que es el Spectre Vortex, la primera kill, allá al final están saltando, voy a saltar, pensé que venían por mí, están saltando, vamos a ver si le podemos matar a este Spectre con Scorch, alguien más se lo llevó, pero tuvimos que haber hecho un poco de daño, están lejos y ese Ares con Scorch y Spark me está disparando, desde lejos, no puedo hacer nada, vamos a ver si puedo, uff, unas Vortex, me bajaron bastante la vida, vamos a tener que eliminar a ese, porque queda poca vida, pero listo, una double kill, la segunda kill con el Spectre Vortex, hay que tener mucha paciencia e ir viendo cuando los enemigos van avanzando, esta posición me parece que es bastante buena, porque puedes ver si se vienen por detrás o por delante, lo único malo de jugar con el teclado es que para poder disparar las Vortex individualmente, tienes que apretar cuatro teclas y al apretar una tecla, ahí las otras teclas se desactivan, entonces el robot se me queda un poco, en ese momento se me queda un poco sin movimiento, porque no puedo apretar dos teclas a la vez, vamos a ver si, uff, cambió la mira, pero le bajamos el escudo allí, el Ansil, voy a intentar disparar las Vortex de una en una, a ver qué tal me va, ya que veo que están saliendo con el escudo Ansil, uff, no le hice nada de daño, no sé si mis amigos ayudan por ese lado, vamos a ver, le bajamos un poco de vida aplicando esa técnica de disparar individualmente en las Vortex, le vamos a ir bajando, vamos a ver acá cómo va, uff, casi que la mitad de la vida, los enemigos están adelantándose, pero tengo buenos compañeros, me salieron buenos compañeros en esta partida, a pesar de todo, vamos a ver si podemos destruir a este, o teakil, estoy tratando de hacer mayor daño posible, acá escondido, uff, casi que me lleva, un Haeshi con Scorch, vamos a ver si le pongo un poquito a este, y voy a recuperar el Spectre, le voy a dar la recuperación, el módulo de reparación, todavía estamos empatados, no hay mucha diferencia en el tema de balizas y los enemigos todavía quedan, un 6 vs 6, oh, uff, me lo bajé completo, por la mitad, bueno le queda la mitad de la vida, pero me lo bajé, vamos a decir, vamos a dar este, un poquitico solamente, estoy impresionado porque a pesar de todo, hacen bastante daño a nivel 8, he visto videos donde eliminan a un Spectre de un solo golpe, pero no las tengo a nivel máximo, esto que es, un Au Jun, en medio ayudé a mi equipo, creo que tenía el módulo de la Last Stand, y vamos a ver si se acerca por allí, creo que es como un Leo, o algo similar, ahí un amigo se va a terminar de destruirlo, pues voy a ver si lo puedo destruir, y bote aquí, vamos viendo, ya quedan pocos, ahora sí, ya el equipo enemigo tiene dos, dos bajas, es un 4 vs 5, mi equipo ya perdió un jugador, pero estamos todavía empatados en el tema de balizas, vamos a ver que viene aquí, viene con un escudo Aegis, puede ser un Bulwark, ah no, huy, voy a saltar, es un Fengrir, de estos de los nuevos, del Squad de Ragnarok, sé que es uno de los bots más fuertes que tiene, es como un tanque, es como una mezcla de un Lancelot con Inquisitor, y con Bulwark, porque tiene un escudo Aegis, entonces tiene también escudo físico, entonces tiene los mismos slots que un Inquisitor y que un Lancelot, pero lo he visto, todavía no lo he probado, tiene bastante potencial, vamos a ver que salió por aquí, es un Ares, o un Hades, es un Ares, ok, casi que le queda la mitad de la vida, vamos a ver si lo puedo destruir, adiós, oh, este me va a terminar de destruir, ya valí, solamente me hizo perder una arma, y ya quedan dos enemigos solamente, vamos a decir, vamos a bajar el escudo Ansil, para que Aegis lo destruya, ya no puedo hacer mucho con lo que estoy, me quedan simplemente 40.000 de vida, y tres armas, vamos a ver, voy a tratar de disparar las armas individualmente, a ver si le bajo el escudo y le hago algo de daño, pero como ven, cada vez que disparo así, se detiene el espectro, porque no puedo apretar la tecla también de hacia adelante, entonces por eso es que trato de disparar las armas un solo golpe, ok, ya ese, ese Ansil está casi que totalmente destruido, como si le bajo el escudo Ansil, se lo bajé, ya lo destruí en seguro, está destruido, y esta partida se acabó, si te gustó el video, lo puedes dejar en la caja de comentarios, cuál es tu combinación con el Spectre, tu combinación favorita, para ver si hago un video sobre solamente Spectres, y nos vemos en un próximo video, vamos a ver en qué puesto quede, que en el primer lugar no está nada mal, nos vemos. X4 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 Gracias por ver el video.